La reacción de Yaritza y su esencia cuando les llevaron Chicken Nuggets Yaritza y su esencia, una banda en ascenso, continúa siendo el centro de atención y no necesariamente por las razones correctas. El último escándalo que los rodea tiene que ver con un plato de Chicken Nuggets. Sí, has escuchado bien, Chicken Nuggets, pero empecemos por el principio. Todo empezó después de un concierto. En lugar de centrarse en la música y el espectáculo que habían ofrecido, el grupo fue captado en un video que pronto se viralizó en TikTok. El contenido del video no era otro que un fan intentando acercarse a la banda con un plato de Chicken Nuggets en la mano. Para algunos podría parecer un simple gesto amable, pero para otros fue una broma de mal gusto. ¿Pero por qué Chicken Nuggets? Parece que todo comenzó cuando Yaritza y su esencia hicieron un comentario en el que mencionaban que preferían los Chicken Nuggets encima de la comida mexicana. Dicho en el tono equivocado o sacado de contexto, esta afirmación no cayó nada bien a muchos de sus seguidores y menos a los amantes de la tradicional gastronomía mexicana. Desde ese momento no hubo tregua para la banda. El video en cuestión muestra a la banda saliendo del recinto después del concierto en Washington, Estados Unidos. A lo lejos se ve a un hombre sosteniendo un plato de Chicken Nuggets, claramente intentando acercarse a ellos. Sin embargo, rodeados por sus escoltas, Yaritza y su esencia pasaron de largo ignorando por completo la oferta culinaria. Las redes explotaron y las risas no se hicieron esperar. Incluso, quienes grabaron el video no pudieron contener su diversión ante esta situación. ¿Era un fan haciendo una broma? ¿O acaso era una burla o crítica hacia la banda? Lo cierto es que este video alimentó aún más el fuego del descontento en línea. Mientras algunos usuarios disfrutaban del momento y compartían el video a carcajadas, otros consideraron que la broma era de muy mal gusto. Muchos señalaron que ya era hora de superar el tema y recordaron que, después de todo, los miembros de Yaritza y su esencia son solo adolescentes. ¿Realmente merecen todo esto por un comentario sobre la comida? Un usuario de Twitter comentó Venga, fue un comentario sobre comida. Todos hemos dicho cosas sin pensar. Dejen a esos chicos en paz. Por otro lado, Mónica, usuaria de Instagram, escribió Eso les pasa por menospreciar nuestra comida. Pero Chicken Nuggets, hasta ahí llegó el chiste. Este no ha sido el único incidente relacionado con el tema. Durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, se sintió también la tensión en el aire. Yaritza y su esencia han mencionado en varias ocasiones el hate que reciben constantemente en las redes sociales. Por ahora, la pregunta que queda en el aire es ¿Seguirán siendo el centro de atención por sus escándalos? ¿O será que al fin serán el centro de atención por su música? Esto, solamente el tiempo podrá decirlo.